Bueno, en principio se leyó la acta y bueno, todos los números del balance 2020 y bueno, después se procedió a la elección de la doblista y bueno, éramos 20, la cual 15 fue para la actualidad y hubo 4 en blanco y 1 en nulo Bueno, hay clubes que no estuvieron, eso es lo que ha sucedido ahora Veremos por lo pronto cómo sigue esto Bien, ¿qué análisis hace la situación? Sabemos que se habló muchísimo de esta asamblea Había dos listas, finalmente, únicamente la lista oficialista formó parte de la votación del día de hoy Sí, yo creo que, mi punto de vista como presidente, creo que si había otra lista, no sé qué es lo que ha pasado bien a fondo porque bueno, fueron no aprobadas o no sé cómo está el tema pero creo que sería muy bueno que haya otra lista más por lo menos yo como presidente, ¿no? Mi opinión de previsita es que, como opinión personal, creo que si hay dos listas porque la primera nos hizo las cosas muy bien, ¿no? Seguro Eso es mi opinión personal Seguro, seguro Si dejamos que haya otra lista es porque no se hizo las cosas bien Seguro, seguro Sí, es bueno saber la opinión de los clubes Sergio, bueno, en este 2021 está muy cerquita de cumplir los 100 años me imagino que también estás pensando justamente en lo que va a ser la preparación de esa fecha tan especial para ustedes Sí, con el motivo de la Unión Previsita en los 100 años estamos preparando varias cosas o sea, vamos a estar haciendo el sorteo del bingo el 13 de marzo que va a ser por Zoom, por todo utilizado pero posteriormente después del 4, el fin de semana de esa se va a hacer una exposición de toda la historia de Previsita entre cuadros, camisetas, botines bueno, ya vamos a estar haciendo la publicidad previa bueno, se está armando un par de cositas ya que a medida que nos van dando los protocolos para hacer algún evento, lo estamos haciendo yo creo que cumplir 100 años en una pandemia con la que nos tocó fue complicada, ¿no? pero bueno, hay que hacer lo que hoy nos da el protocolo y bueno, lo haríamos ¿De alguna manera se va a festejar? Se va a festejar y bueno, como buscamos todas las alternativas para que todos juntos podamos cumplir 100 años que 100 años no se cumple en un solo día o sea, fue un largo trayecto de los Provisitas que lo que estuvimos alto y bajo quiero que festejarlo 100 años, hay que hacerlo como se pueda, ¿no? Seguro. La última, Sergio, y ya te dejo volver en paz Sí, la última Se ha confirmado la vuelta del fútbol, hay fecha confirmada también se ha confirmado la presencia de público bueno, por ahí, ¿qué opinión tenés al respecto? ¿Estás satisfecho con las medidas que se han tomado? Yo creo que sí, o sea, esto lentamente tiene que funcionar va a haber algunas cuestiones de tener en cuenta lo que pasa es que tampoco podemos parar o sea, hoy los clubes están económicamente muy mal todos los clubes, por lo menos con todos los que hablo y bueno, yo creo que la gente es una cosa que en el fútbol lo necesita y la otra disciplina también van a empezar todas, ya están empezando todas bueno, se tendrá cuidado con los protocolos pero bueno, era una manera de empezar y no estar tan alocadamente encerrado y que no hagan ninguna actividad porque no nos va a servir a nadie, ¿no? Tanto a las instituciones como a la sociedad estamos teniendo problemas en varios sectores, ¿no?